En la vida, desde el comienzo, a uno le balancean de izquierda a derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda... Y de repente, un día, el balanceo termina. El Citroën ZX está equipado con eje trasero autodireccional para tener un confort y un comportamiento en carretera excepcional. Para que a usted no le balancee ni a izquierda, ni a derecha, ni a izquierda, ni a derecha. No te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti. Préstamo hipotecario telefónico Bank Inter. Con los más bajos intereses. Podrá tenerlo concedido en sólo 10 minutos. Llame para pedir su préstamo hipotecario o para cambiar el que ya tiene. 901-13-13-13. Bank Inter. La banca telefónica. Que te digo que sí, hombre. Que te digo que sí. Que estoy seguro. ¿Qué te digo seguro? Estoy convencido. Segurísimo. Es un descafeinado. Por cierto, ¿estás seguro de que esto es un descafeinado? Ahora sí que ya no tengo ninguna duda. Nescafé descafeinado. Seguro que es descafeinado. Hay lavavajillas que parecen más económicos que Firey Ultra. Pero usted sabe que Firey Ultra es hasta cuatro veces más potente contra la grasa que un lavavajillas normal. Mire, con este se han lavado todos estos platos, que no son pocos. Pero veamos con cuántos ha podido la misma cantidad de Firey Ultra. Sígame que esto va para lado. Firey Ultra lava dos, tres y hasta cuatro veces más. Ahora dígame, ¿cuál cree usted que es más económico? Definitivamente Firey Ultra cunde más de lo que cuesta. Si basta el frío para sentir dolor en los dientes, basta Sensodine para acabar con él. Porque el uso diario de Sensodine crea una barrera que protege los dientes sensibles y evita el dolor incluso al tomar algo frío. Con Sensodine ahora el helado es un placer. Sensodine, un dentífrico que alivia y protege los dientes sensibles. Clínicamente probado. Cuando ciertos olores aparecen en el hogar, Brise Absorbe Olores entra en acción. Brise Absorbe Olores elimina los olores no deseados, dejando a cambio un ambiente limpio y fresco. Brise Absorbe Olores y ni rastro de olor. Brise, cambia de aires. El próximo puente, cógete un acueducto. Hazte las rutas con más marcha. Vuela del románico al láser sin escalas. Alójate en el hotel con más estrellas. O date un homenaje como una catedral. Castilla y León. Ven y lo tendrás todo. Además de hidratación, tú necesitas color. Soleil, nueva crema hidracolor del Instituto Pons. Uniforme, atractiva, perfecta. Soleil, la nueva hidracolor de Pons. Hidratación perfecta con color. Corazón, corazón, corazón. Corazón, corazón. Solano, caramelos con corazón. De pasas y moscatel. Ahora, Casa y Jardín te ofrece tres revistas por 400 pesetas. Compra Casa y Jardín y recibirás cada mes un regalo coleccionable. Puedes conseguir una suscripción a la revista y sus regalos por un año, ganar un mueble para tu salón. Y si vienes a Expo Ocio con las invitaciones que te regala Casa y Jardín, tendrás un regalo seguro. Casa y Jardín. Por ti y para ti. Meses para convencerla de que es una ordinariedad regalar orquídeas. De que la casa fresquita, en invierno, es salud. De que si cierras los ojos, no distingues un espagueti de una angula. Y cuando juntas 10.000 durillos, ¿qué te dan, eh? ¿Qué te dan? Fontesoro te da el interés más claro, una fiscalidad ventajosa y la seguridad de los valores del tesoro. Pide Fontesoro. Los fondos de inversión en valores del tesoro. Si pides a tu dinero más, llama. El tesoro responde. Ahora tus concesionarios Nissan de Madrid te ofrecen una oportunidad excepcional. ¡Nasas! Ven y entérate. ¡Eh, bueno, man! Les presento Sabrox. Sabrox sobres. Con Sabrox cualquier plato sabe más, porque despierta el sabor natural de cada alimento. Con solo añadírselo, úselo como base de todas sus comidas para subir su sabor. Se agrega antes, durante o después de cocinar. Y todo sabe de sobra a lo que tiene que saber. Sabrox en polvo y... ¡Hasta mi dedo sabe más a dedo! Sabrox. Despierta el sabor. La gente está bastante nerviosa. Mucho, mucho. Bastante. Voy a atacar de los nervios, de verdad. Atacar de los nervios, eh. Algo va a pasar aquí que la gente está muy nerviosa. Han hecho un trabajo excelente. Saben que siempre se reconocen sus méritos, pero que no se les suban a la cabeza. ¡Gracias!